Sí, va a ser calor, la máxima se calcula esta tarde en unos 34, 35 grados, en un marco de un cielo totalmente despejado, con muy pocas nubes, y mañana el calor va a seguir y se va a intensificar, porque para mañana tenemos una jornada sumamente calurosa, una mínima de 21 y una máxima de 38. Hacia la noche de mañana jueves va a haber inestabilidad, sobre todo en el centro y sur de la provincia, o sea, en la zona del Valle de Uco y en la zona también de San Rafael y hacia el sur de San Rafael, algunas tormentas aisladas, pero acá en la zona del norte, o sea, en el área metropolitana, no van a llegar las tormentas. Pero sí va a llegar la disminución de temperatura el viernes, porque el viernes la mínima, si bien va a ser alta, de 20 grados, la máxima no pasaría de 30, porque va a soplar viento sur y esas tormentas y esa nubosidad de la inestabilidad de la madrugada van a favorecer el descenso de temperatura. Y lo mismo el sábado, los redes magos van a traer un poco de fresco en la madrugada, 15 de mínima por 30 de máximo. Ahora ya el domingo, sí, el domingo 7, 17 de mínima por 34 otra vez de máxima con tormentas a la noche. Pero bueno, estamos en enero, el calor es lo que hay siempre en esta época del año y va a subir, como te decía, para el jueves, o sea, para mañana, va a ser más calor que hoy.